Buenas, hoy me voy a encontrar con este hombre, con Pablo Alborán y os prometo que voy a hacer una entrevista divertida Vaya lujo encontrarme contigo, que no nos habíamos cruzado en Málaga que yo he vivido en Málaga Cierto, pero ya nos cruzamos en Madrid, no pasa nada Y has compuesto un disco maravilloso que está todo el mundo hablando de ello A la familia le testas las canciones, sobre todo a tus sobrinos, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y qué pasó cuando tú mostraste a tu sobrina algunos temas? Pues algunos temas, me dijo que era muy lento y me dices, es que es muy triste, ¿no? Es que es muy lento Entonces yo la miré y dije, pero a ver, Sofía, vamos a ver Te he enseñado la parte lenta, ahora te he enseñado la parte rápida Entonces, pues es normal, tiene 11 años y ella quiere bailar, quiere divertirse quiere enseñar los temas a sus amigas Pero en este disco hay de todo Ya siete años de carrera, con ese parón que estábamos todos ansiosos de que vuelva, Pablo, que vuelva, es verdad ¿Qué has hecho en estos dos años? Curiosidades, no me cuentes Bueno, he descansado, he estado ya en el sofá, no, no Pues mira, he viajado, me he ido a Londres He ido a Londres varias veces ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien Este chico es que es muy divertido Estoy muy loco, estoy muy loco Lo que pasa es que nunca hay tiempo para mostrar la locura que llevamos dentro No hay tiempo suficiente, pero sí, sí, un día nos vemos por ahí Ya verás que soy el más loco de la fiesta Bueno, prometo ¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Guau, pues mira, siempre me hacen la pregunta al revés Pues cuántas promesas me han hecho que no se han cumplido El hecho de hacer una promesa implica que vas a hacer todo lo posible por cumplirla y eso es lo que importa Vamos, que todo lo que te han dicho que se ha cumplido, vamos, que han sido gente honrada Se puede todo lo que te he soltado, del rollo que te he soltado, sí, se han cumplido las promesas que van a hacer Sí, que era un rollo, pero yo he dicho, yo tengo que cortar esto ¿Y dónde doy el corte para meter este total? Y he dicho, que no Sí, sí, han cumplido todas las promesas Ya lo tienes Menos mal Yo soy una romántica de la vida No romántica de pareja, sino Creo que lo más bonito es romántica de la familia De la vida Y me encanta que tú cantaras a tu abuela la Bien Ghost Lo he dicho bien Sí, 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 lo he dicho muy bien, la Bien Ghost, efectivamente Y si ahora te digo que me cantes la Bien Ghost, ¿te vas a acordar de mi familia? Qué va, yo canta cualquiera Cuando él me prende en su bra, él me parla todo bien, yo veo la vida en voz Él me dice de mots de amor, de mots de todos los días, y se me hace algo Cerramos el trato en Málaga y en París Venga, me parece bien, me parece bien Lo prometemos, Pablo Alborán Gracias Qué encanto, por Dios